¿Se acuerdan que al principio del gobierno nosotros invitamos a todo el sector productivo de este país a decir cómo se le atraviesa el gobierno a usted de manera innecesaria? ¿Qué hace de las regulaciones, de los procedimientos que usted, sector productivo que quiere dar empleo, que quiere invertir en este país? Díganos cómo nos le quitamos del camino siempre y cuando mantengamos las necesidades de todos los costarricenses a través de las políticas públicas. Eso ocurrió el pasado 24 de febrero. Se cumplieron los seis meses de plazo que yo había dado para eliminar el tercer grupo de cuellos de botella que en junio y julio del año pasado el sector productivo nos dijo que estaban interrumpiendo la inversión innecesariamente. Para acordarles a quienes nos ven en sus casas amablemente, el 2 de noviembre del año pasado anunciamos la eliminación de los primeros 42 procedimientos absurdos y obstrucciones del gobierno. Bueno, el 25 de enero de este año, los otros 50. Bueno, hoy, luego de cumplidos los seis meses que yo había dado como plazo a mis colegas de gobierno, me alegra contarles que podemos reportar la eliminación de 40 cuellos de botella más para sumar un total de 132. 132. 132 trámites de esos que uno dice, ¡ay Dios mío! ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué se gana? ¿Qué desperdicio? Que hoy no existen y que están haciendo las cosas y que dejan de agobiar. 142 agobios menos a quien quiere producir, trabajar. Bueno, nos quedan unos, yo soy muy franco, de los 153 que habíamos acordado, hay 21 pendientes, tampoco les voy a mentir, que estamos tratando de todavía resolver. Eso nos da como un 90, a menos de que alguno de ustedes esté en una computadora y me diga, ¡me tira! Es el 88, digamos 88% calculo yo, o 90% de cumplimiento y el compromiso con esos 21 sigue. Ministro, por favor, refiérase. Gracias, señor presidente. Si me colocan la presentación. Gracias. Dale, dale. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Sí, efectivamente, como bien señaló el señor presidente, venimos hoy a reportar 40 cuellos de botella más eliminados. Ahí está el desglose por institución, no voy a entrar en el detalle. La siguiente, con esos 40 acumulamos ya 132 cuellos de botella. Hoy, la inversión nacional y extranjera tiene 132 obstáculos menos, 132 grilletes menos, 132 cuellos de botella menos, para estar en una mejor posición de crecer y generar más oportunidades para los costarricenses, que es lo que en última instancia nos importa y nos mueve. Un ejemplo que nos lo dijo una persona en particular, esto no fue ninguna cámara, fue una persona que nos dijo que había un cuello para inscribirse como trabajador independiente, que era muy engorroso ante la Caja Costarricense de Seguro Social, y bueno, la Caja modificó en el último trimestre del año pasado el formato de solicitud de afiliación de trabajador independiente, y eso significó un instrumento único, aplicable a todas las unidades, tanto a nivel de servicios virtuales como presencial, y por supuesto, le impuso a la administración la majadería en la que a veces algunas entidades caen, de pedir información que no es relevante para el caso puntual que se está tramitando. Lástima que no tenemos tiempo para ver los 40 o los 130 y pico que hemos hecho, pero sí, costarricenses, y cuando tengan alguien que les atraviese o que les mete el palo en la rueda de la carreta innecesariamente, permitología, tramitología, mordidas y chorizos, avísenos. Nosotros nos encargamos como nos encargamos de estos 132, sobre los 21 reportaremos pronto, ministro. Sí, señor. Algo que se me quedó es que esto que hemos expuesto hoy va a estar en la página web del Ministerio esta tarde, en un informe completo, detallado, que cualquiera puede ver, y que para cada cuello trae quién lo solicitó, quién lo expuso, quién lo solucionó, y viene la explicación de cómo se solucionó, para que cualquiera lo pueda ver de manera transparente, totalmente. Muchísimas gracias. Con gusto, presidente. Gracias, ministro.